No, no, venimos filmando, ¿eh? ¿Estamos ahí? ¿Cómo estamos preparados? ¿Apda? ¿Te gustó o no te gustó el circuito? Muy lindo, muy muy lindo circuito. ¿Ya habías corrido acá? No, no, la primera vez que giro me cayó muy bien y me gusta mucho. Bueno, importante venir a todas y bueno, estamos peleando algo importante. Hay que hacer todas. Exacto, bueno, ahí vemos al padre también, lo vemos a Pablo Julio Gianni, versión pelo corto y Luciano Cossiani, el viajante. Directamente que pasa por todo el país. Vemos un poco los oficios también de la moto, con la marca Owen Sims, Rama y Federico Atva, que está con todo listo para venir a sumar contas desde la ciudad de Cuellar de Santa Fe. Todo concentrado. Pasamos ya al siguiente box, el Telo Racing. Ahí la vemos como se ve el apoyo entre el equipo de Atva. Y el Teo, Teófilo, no sé por lo de Teglo, el apoyo, no sé, no me queda muy claro toda la situación, pero bueno, ahí vemos, venimos con el rebeador, el piloto internacional chileno. Vuelta a ver este, Teo. Ahí estamos. Hola, Teófilo. Hola, Marti. ¿Cómo anduvimos en el circuito? Bien, aquí estamos echándole ganas. Ya habías corrido acá, ¿no? No, primera vez que... Primera vez, un circuito técnico, ¿qué te pareció? Es un circuito bastante técnico, lo cual la verdad que me gusta porque no es tanto quizá apretar los dientes y tirarte a fondo, sino que hay que pensar más las cosas, hay que saber en alguna parte ir lento, saber sacrificar de repente un poco la entrada a la curva con tal de salir más rápido. Y nada, es una pista muy técnica y bastante divertida que realmente pone a prueba el fino del piloto. Bueno, ¿y cuál de todas estas cosas hace naturalmente? ¿Y cuál la estás corrigiendo? Estamos corrigiendo la trazada por curva. Bueno, bueno. Chicos, lo mejor, ¿eh? Buen desempeño en lo que están haciendo en México, impresionante, ¿eh? Gracias. Impresionante. Señores, el Taylor Racing. Vamos aquí con la otra moto también de Noche Curada. Ahí la número 11. Y vamos ahora en la continuidad. Aquí el RT Racing con los nuevos colores de alguna de las motos ya identificadas. Vemos la de Carlos de Luca. Vemos la de Marcelo Candal. Ahí lo vemos a Pedro, que está trabajando atrás. Y vemos las motos. La de Candal con el clorito, como de costumbre, como corresponde. Por donde los ruedas de Carlos de Luca. Acá la de su mano, que es su mano, Ramiro. El ejército, que está todo listo. También le pone la cosa de la construcción. Todo listo, pero falta la bandera verde. Así que, ¿cómo andamos, Ramiro? Bien, gracias. ¿Te gusta este circuito? Sí, me encanta. Bueno, a sumar puntos. Importante fecha. Ahí estamos los colaboradores. ¿De Tucumán también? ¿En serio? ¿Cuántos kilómetros? Milcia. Bien. Casi como nosotros en Buenos Aires. Estamos parecidos. Un paseíto, en este caso, para los porteños también, que siempre nos queda un poquito más complejo. ¿Qué hago? ¿Voy ahí o no voy ahí? No sé qué hacer. Hay una 91 acá y una 91 acá. Bueno, vamos aquí. ¿Con qué venimos, Claude? Con la de un solo. ¿Eh? Todo bien o no que estamos? Todo bien. ¿Qué estamos corriendo? ¿En qué categoría? ¿No se estoy desconcertado? Toc 600. Toc 600. Ah, bueno, bueno, bueno. Ahí me quedabas mejor. Si me cambió el perfil, ¿viste? Si me paró, me complicó. Bueno, ¿cómo estás preparado? ¿Te gusta el circuito? ¿Cómo fue el retorno? Sí, el circuito está muy lindo. Ya lo habíamos conocido. Venimos muy bien. ¿La mano cómo viene? No se me está preparado. Sí, todavía le falta. Pero bueno, me puedo entrenar. Pero ya estamos. Venimos por todo. Bueno, bueno, bárbaro. Lautaro Espejo aquí. Si bien, pero con el apoyo de Inaco. Y el agradecimiento para los oficiales. Bueno, aquí se le da a mi viejo que nos estaba bancando. Para terminar la tarda. Retiré, cuarto. Y bueno. De la bella moto. Nostigro Mendoza. Él que inició lo que me está... A ese más que nada, ¿no? Me está bancando la mano. Así que gracias a todos. Dale. Un abrazo grande. Seguimos con... Ahí Pedro Ota, el responsable del equipo. Y bueno. Tener. Tener.